El pánico a los spoilers que hubo en los días previos al estreno de Vengadores, Infinity War, Avengers, Infinity War, se ha transformado en todo. Lo contrario, la necesidad de comentar todo lo que ocurre en la nueva película de Marvel, sobre todo las sorpresas y las muertes. Si has visto la película ya sabrás por qué, hay momentos muy dramáticos e impactantes. Lo peor, cuando terminas de verla, es darse cuenta que aún falta un año para poder saber cómo continúa la historia. Vengadores 4, llegará en 2019, Marvel estrenará antes, Ant-Man y la Avispa, y, Captain Marvel, dos películas que ahora mismo no pueden importar menos. Los directores de, Infinity War, los hermanos Antoy y Joe Trusso, han comentado el sorprendente final y han aclarado algunas incógnitas que quedaron sin resolver al acabar la película, se acusaba al cine de Marvel. De no tener agallas para matar a sus personajes principales, y ahora los hermanos Russo han demostrado que simplemente necesitaban llegar hasta aquí y tener la historia adecuada para crear una auténtica matanza. Thanos lleva a cabo su plan a la perfección, reúne las gemas del infinito y... Liquida a la mitad del universo con un simple chasquido de sus dedos. Es brutal. Dark Horizons publica declaraciones de los rusos donde hablan de estas decisiones y como siempre han querido hacer algo diferente con cada proyecto de Marvel. Recordemos que previamente dirigieron, Capitán América, Soldado de Invierno, y The Civil War. Joe Trusso, cuando empezamos a trabajar con Marvel en, Soldado de Invierno, quisimos hacer una salida muy radical del primer film del Capitán América. Dijimos, este personaje está avanzando en el tiempo. La interpretación en la que estamos interesados es mucho más moderna de lo que habéis hecho en la anterior. Y ellos respondieron, Genial, hacedlo, veamos qué pasa. Así que siempre han tomado riesgos. Si echas un vistazo a las películas que hemos hecho para Marvel, hay grandes eventos que cambian las reglas del juego al final de cada película. Nos interesa forzar los límites y avanzar la historia de maneras inesperadas, sorprendiendo al público tanto como podamos. Los cineastas desvelan que controlaron. Todo lo que mostraba el departamento de marketing, los trailers o los carteles, para sorprender a los fans el día del estreno. Por ejemplo, en los adelantos hay escenas que no aparecen en la película y se da a entender que Tony, Stark y Steve Rogers van a caer en la batalla, siendo finalmente dos de los pocos que se salvan. Curiosamente, el póster oficial incluye el perfecto equilibrio, que buscaba Thanos, de los 24 personajes, 12 mueren en la película. Ruso, hacemos nuestro mejor trabajo cuando seguimos nuestro instinto y contamos la historia que queremos contar. Hemos tenido una o dos experiencias en los inicios de nuestras carreras donde no lo hicimos y... Aprendimos una lección muy dura, cuando intentas predecir lo que quiere el público, haces una plasta. Cuando te comprometes con la historia que quieres contar, tiende a tener un impacto más resonante en el público. Los espectadores pueden decir que les encanta el helado de chocolate, pero sí. Le das eso todos los días, se van a cansar muy pronto. Tienes que ir por delante de ellos, Anthony Ruso, a menos que tengas auténticos riesgos. Estás limitado en términos del impacto emocional que una historia puede tener en ti. Sí, debes ir a lugares muy diferentes por esos riesgos para que se sienta real, para que los personajes... ...sientan que tienen algo que perder, para que el público sienta que hay algo en peligro. Lo que buscamos para la narración artística es catarsis emocional. Y eso no es simplemente conseguir lo que quieres. Es conseguir una experiencia emocional que te haga sentir y reaccionar, y te motive en algún nivel, claro. Pero... Sabemos que las cosas no pueden quedarse así, hay personajes que tienen que regresar a la vida. Marvel ha anunciado más películas de Spider-Man con Tom Hsuland en la piel de Peter Parker y el... ...tercer volumen de... ...Guardianes de la Galaxia, aunque podrían cambiar el grupo, como en los cómics. Y no están confirmadas de forma oficial, pero se sabe que están marchas secuelas de... ...Doctor Strange y... ...Black Panther. Por tanto, hemos visto morir a muchos superhéroes aunque estamos tranquilos porque sabemos que, al menos, algunos de ellos volverán. ¿Quién es? ¿Cómo? Por ahora no tenemos ni idea. Y los hermanos Russo no quieren soltar ninguna pista. Solo confirman que el final de Infinity War no es ninguna trampa, es auténtico. Pero, las muertes han ocurrido, a... ...Russo, solo diré esto, hay un compromiso real con nuestro final para esos riesgos. Sí, esto es un mundo de fantasía, y sí, cosas extraordinarias pueden pasar en un mundo de fantasía. Pero, jota... ...Russo, llegan a un precio increíblemente alto. Para nosotros, siempre habrá riegos y los riesgos evolucionan de película a película. Y creo que puedes concluir que eso va a continuar profundizándose en... Vengadores 4, respuestas para varias de las preguntas que deja, Vengadores, Infinity War, en Reddit, comentan. Una visita de Yop Russo a un instituto de Iowa City, donde habló de lo nuevo de Marvel con los estudiantes que ya habían visto, Infinity War. Por supuesto, había muchas preguntas que no pudo contestar o aclarar porque aún tenemos que ver, Vengadores 4. Pero dejó algunas respuestas interesantes, el título de Vengadores 4, no se va a anunciar, pronto. Valkyria, encarnada por Tessa Thompson en Thor, Ragnarok, no está muerta. Estapa junto con otros supervivientes asgardianos antes de que Thanos y sus hijos, entren en la nave principal donde se quedan Thor, Loki, Heimdall y Hulk. El director no quiere aclarar dónde está Thor, o si sigue vivo, por lo que cabe suponer que tienen previsto hacer algo más con el personaje. El divertido Thor tenía la voz y los movimientos de Taika Waititi, director de Thor, Ragnarok. Y se ha convertido en uno de los secundarios favoritos de los fans de Marvel. Cuando empieza la película, Thanos ya tiene la Gema del Poder, lo que implica que atacó con éxito el planeta de Sander. Joe, Russo aclara que el asalto no se incluyó en la película para ahorrar tiempo y evitar escenas similares. Al preguntarle por qué Dr. Estranche entregó la Gema del Tiempo, Russo simplemente recuerda que el personaje ya ha visto todos los posibles futuros y dijo la frase, esta es la única forma. Parece claro que, a pesar de todo, hay un plan. Tom Hsulang improvisó la escena de la muerte de Spider-Man. Russo solo le dijo, actúa como si no quisieras marcharte, siendo uno de los momentos más dramáticos y emocionantes de la película, se confirma que Marvel acertó de pleno fichando al joven actor.